¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Belén va que estás equivocada ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo hace veinte años vengo cantando pa' ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti No te engañes pero sacude sacude titi ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo te digo mamacita, yo te digo mamacita Pero no soy para ti, yo no soy para ti Si piensas que yo no soy para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Pero no soy para ti Pero no soy para ti Pero vacila mi ropa que traigo pa' ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Voy a repetir el mambo sabroso, espera que yo lo marque, digo así Sabes que yo no soy para ti Otra vez, otra vez chimpu callao Juega, juega Para ti, para antes como el elefante, suena Sabes que yo no soy para ti Dime quien te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder Sabes que yo no soy para ti Yo no soy para ti, para ti, pero no soy para ti Pero vacila mi rumba que traigo pa' ti, pa' ti Sabes que yo no soy para ti Una moñita sabrosa voy a marcar pa' que la baile y disfrute aquí Sabes que yo no soy para ti Gózate esa boña, carlao Juega, carlao, juega Sabes que yo no soy para ti Sabes que yo no soy para ti Es más, pero difícil será que yo vuelva a ser para ti. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Ven, para que goce mi rumba, aquí traigo pa' ti. Ven, 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 pa' que vacile, baby. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Qué cuajen suena? Delito, calla. Sacude. Clase de viaje, chimpú. Chimpú.